Puede ser un aroma, nos ocurrió con mi esposa muchas veces, que había un olor fétido en la casa y pusimos la casa pata de arriba y no encontramos de dónde venía el olor, hasta que nos dimos cuenta que vivíamos en un lugar donde había fallecido una niña. Esta experiencia hizo que Billy abriera sus ojos a un mundo de misterios, convirtiéndolo paranormal en una de sus pasiones. Este profesor de literatura ha pasado de ser un escéptico a un estudioso apasionado de los fenómenos inexplicables. Su incursión en este mundo surgió tras vivir su propia experiencia paranormal, un evento que cambió por completo su perspectiva. Yo era una persona muy escéptica hasta que comienzo a vivir solo con mi esposa. Esto ocurrió en mexicanos en la colonia Dolores, que nos empiezan a asustar así muy, muy en serio. Esa primera experiencia paranormal rompe en mí ese escepticismo y me obliga a querer investigar de dónde viene. Con más de una década dedicada al estudio de lo paranormal, Billy ha fundado un grupo conocido como Miedo SB. Esta comunidad brinda un espacio para que individuos compartan sus vivencias paranormales, descubriendo así que no están solos en sus experiencias. Me dedico a contar historias de miedo y a evitar que muera la tradición oral de contar historias de miedo. Básicamente es algo muy de salvadoreños. Se apagan las luces y lo primero que decimos, contamos historias de miedo. Entonces esa tradición, en mi opinión, no debe de morir, tiene que mantenerse. Eso es algo muy único de nosotros, que todos lo tenemos con nosotros, aunque nadie lo habla. Entonces yo comienzo a percibir que generalmente los salvadoreños, aunque sí conocemos el nombre de los personajes mitológicos que existen, no sabemos realmente de dónde vienen y no tenemos el conocimiento suficiente como para poder hablar de esto. Dentro de estos encuentros, Billy ha revelado datos fascinantes sobre personajes mitológicos salvadoreños, enriqueciendo el conocimiento de aquellos interesados en lo sobrenatural. Pero que aparte de que es bonito, no es la esencia principal de la historia del Cipitillo. El Cipitillo, ya sabemos todos, es hijo de la Ciguanaba, pero no es nieto de Tlaloc, sino que es nieto del dios Teotl, que es el dios creador. Y no es esposo del hijo de Teotl, sino que la Ciguanaba era como una concubina de Teotl. El Cipitillo nace, la Ciguanaba muere dando a luz, entonces esto lo lleva a que se desarrolle y se desenvuelva a la buena de Dios, como todos conocemos. Y no es un ente bondadoso, sino que más bien es como un duende que busca acosar sexualmente a las niñas. Billy asegura que en muchos lugares de nuestro país se percibe actividad paranormal. Me voy dando cuenta de que este mismo tipo de actividades se dan en diferentes lugares. Por darles un ejemplo, en la colonia de Mariona, Vía Mariona, en el parqueo se da también ese mismo evento de una niña que la han visto y se está cayendo a pedazos, está putrefacta y se está cayendo a pedazos. Escuchan que camina, pueden ver cómo está vestida, describen perfectamente la vestimenta, tiene una especie de overall cuadriculado. Su incursión en las leyendas y mitologías de El Salvador abre una ventana a un mundo desconocido para muchos, manteniendo viva la llama de las tradiciones en una tierra rica en historias misteriosas y cautivadoras. Con imágenes de Roberto Rivas para Código 21, Melisa Herrera.